Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir por ejemplo la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Oír la noche inmensa más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto el rocío Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso y a veces yo también la quería Como no haber amado sus grandes ojos fijos No importa que mi amor no pudiera guardarla La noche está estreñada y ella no está conmigo A lo lejos alguien canta a lo lejos Mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla a mi mirada la busca Mi corazón la busca y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros los de entonces ya no somos los mismos Ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero Mi voz buscaba el viento para atrapar su oído De otro, será de otro, será de otro como antes de mis besos Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos que yo la escribo Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir por ejemplo, la noche está estrellada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!